¿Qué tal? ¿Cómo está? Les saludamos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem y en esta ocasión le vamos a presentar dos trabajos publicados en una revista de prestigio, de más prestigio en el mundo de la medicina de investigación, sobre los dos medicamentos que parecen funcionar mejor contra COVID-19, dos medicamentos que han quedado en entredicho como consecuencia de otros estudios en las últimas semanas. Las noticias son buenas. Recordará que a lo largo de la pandemia le hemos presentado a usted los resultados de estudios publicados en las mejoras revistas de investigación, entre otras cosas en relación a medicamentos que podrían tener efectividad contra COVID-19 y hemos platicado incluso de los razonamientos de los investigadores que iniciaron los estudios con estos medicamentos para decidirse por ellos y no por otros. ¿Por qué demonios cogieron esos medicamentos para hacer los estudios? Cada estudio no solamente requiere de mucho dinero sino de mucho tiempo y en la actualidad lo que queremos es resolver este problema lo más pronto posible, por razones obvias. Así que si usted va a gastar dinero y tiempo en hacer un trabajo de investigación, tiene que ser por un buen motivo, siempre, más en este caso. Bueno, el Remdesivir, comentamos en su momento, es un medicamento que fue desarrollado inicialmente para luchar contra el ébola. Es un medicamento experimental que bloquea el proceso de reproducción de muchos virus. A pesar de que existen muchos grupos diferentes de virus, el proceso general de no reproducción sino replicación, el término reproducción lo usamos los biólogos para referirnos a seres vivos y los virus no son seres vivos. Pues bien, el proceso de replicación de los virus, a pesar de que hay muchos tipos de virus diferentes, tiene muchos puntos en común. Así que no tiene nada de raro que un medicamento que puede bloquear la replicación de un virus tenga posibilidades de bloquear la replicación de otros. No de todos, pero sí de otros. Remdesivir había quedado olvidado parcialmente por la comunidad científica, quedó guardado cuando demostró no tener la efectividad esperada contra ébola. Eso menos funcionó, pero nada importante. Cuando comenzó a aplicarse de manera muy cauta a gente con COVID-19, empezaron a aparecer estudios que sugerían que el medicamento realmente era efectivo. Y también aparecían otros estudios que decían que no. Todos publicados en revistas de prestigio. Lo penúltimo con lo que nos quedamos es que remdesivir sí es efectivo para reducir la probabilidad de muerte en el caso de las personas que se encuentran en las etapas más avanzadas de la enfermedad. Luego apareció un estudio organizado por la Organización Mundial de la Salud, la Organización de las Naciones Unidas en pocas palabras, que convocó datos provenientes de centenares de hospitales en todo el mundo. Datos que vienen de miles de pacientes. Da la impresión que en un estudio estadístico en el cual está usted tratando de determinar la eficacia de un medicamento, pues mientras más datos, mejor. Si tiene usted datos de 20, 30, 40 mil personas enfermas de COVID-19 que han recibido el medicamento en distintas partes del mundo, da la impresión de que ese estudio es mucho más confiable que uno en el que a lo mejor participaron 500 personas. Como lo comentamos en su momento, el estudio de la Organización de las Naciones Unidas, desde luego está bien hecho, pero inevitablemente, y esto no es culpa de los investigadores, tiene varias limitaciones que ponían en duda sus resultados. De acuerdo con ese estudio, rendecir no sirve para nada. El problema es que, aunque existen ciertos estándares y bastante amplios en el tratamiento de muchas enfermedades, la forma en la que operan los hospitales en cada país es, cuando menos, parcialmente independiente. Y si usted considera la desesperada situación en la que se encuentran hospitales en países con una economía endeble o en donde la pandemia ha pegado muy duro y ha afectado incluso al personal médico, es de esperarse que una de dos o no se utilicen los procedimientos establecidos, más o menos estandarizados, para el tratamiento con Remdesivir y para el tratamiento general de pacientes con COVID-19, porque las autoridades de salud del país o del hospital deciden que simplemente no tienen los medios para seguir esos procedimientos de tratamiento y tienen que ahorrarse ciertas partes del procedimiento. En otras circunstancias puede suceder que bien el país y el hospital aceptan los procedimientos estandarizados para el tratamiento con Remdesivir propuestos por la Organización Mundial de la Salud, pero simplemente no tienen el personal y el material suficiente para aplicarlos. En esas circunstancias el tener muchísimos datos se vuelve una desventaja en lugar de una ventaja, porque usted no puede saber cuándo los datos de un paciente que se curó o que no se curó con Remdesivir son confiables o no. Y esa era la crítica más fuerte que se le hacía al estudio de la UN. Pues bien, un estudio realizado sobre 1.062 adultos hospitalizados con COVID-19 en condiciones bien controlables, condiciones uniformes y con suficiente tiempo para poder procesar los datos, para darle un seguimiento completo a cada paciente, etc., que es un proceso bastante complicado, demostró que efectivamente Remdesivir recorta el tiempo de estancia en el hospital. Si usted toma a dos grupos bien controlados de pacientes que sean estadísticamente iguales, personas mayores, personas jóvenes, hombres, mujeres, de distintos grupos étnicos, etc., tiene dos grupos aleatorios que en la aleatoriedad son esencialmente idénticos. A uno de ellos les da algo que parece medicamento, pero que no lo es, un placebo, y a los otros les da Remdesivir. Y si utiliza la técnica del doble ciego que tantas veces hemos mencionado, ni la persona que pone las inyecciones ni la persona que las recibe saben lo que están recibiendo. Pues bien, en esas circunstancias, Remdesivir recorta el tiempo de permanencia en el área crítica, en terapia intensiva, de 15 días a 10 días. De manera bastante consistente, la gente que recibe placebo en estas circunstancias se queda hasta por 15 días en el hospital antes de que la enfermedad termine de una manera o de otra. En el caso de la gente que recibe el placebo son 15 días. En el caso de la gente que recibe Remdesivir son 10 días. Esto claramente ya representa una ventaja, pero hay otro detalle más. Se toman los primeros 29 días desde el inicio de la enfermedad en el caso de pacientes que entran al hospital. Porque es más o menos el término promedio en el que se resuelve la enfermedad en una forma o en otra. Bueno, se encontró que para el día 29 de estancia en el hospital la mortalidad de los pacientes en ese hospital era del 11.4%. El 11.4% de los pacientes que ingresaban en urgencias con COVID-19 grave moría el 11.4%. Los que recibían Remdesivir, perdón. Los que no reciben Remdesivir, 15.2%. Así que para el día 29 de la enfermedad en un grupo grande de personas que reciben Remdesivir la mortalidad es del 11.4% y la gente que no recibe Remdesivir es de 15.2%. A todo mundo se le da además del Remdesivir los otros elementos de apoyo respiración asistida medicamentos para bajar la fiebre etcétera, etcétera. Es claro que Remdesivir funciona. Es claro que su funcionalidad es limitada pero sí funciona. Que es lo que siempre se dijo desde el principio de Remdesivir. Solo que los estudios que se tenían hasta este momento si bien eran muy prometedores eran muy buenos no eran lo suficientemente redondeados como para creerles ya a rajatabla. Simplemente por la urgencia muchos hospitales no contaban con los elementos necesarios para estandarizar el tratamiento y garantizar que el tratamiento era esencialmente igual a los pacientes que recibían el placebo y las pacientes que recibían Remdesivir. Se estaban intentando muchas cosas al mismo tiempo y simplemente por la urgencia no había personal suficiente para crear las condiciones necesarias para hacer las pruebas de la manera correcta. No es que los hospitales estuvieran operando mal es que estaban saturados. Bueno, entonces Remdesivir sí funcionan. Ahora, vámonos con la dexametasona. Como lo comentamos en su momento dexametasona es un medicamento que ya es bien conocido es un medicamento que ayuda a reducir de manera importante la actividad del sistema inmune. El sistema inmune de nuestro cuerpo frecuentemente nos meten problemas. En distintas circunstancias nuestro sistema inmune puede en cierto modo traicionarnos. Puede sobre reaccionar a la presencia de alguna sustancia o de algún agente infeccioso y la reacción es mucho más peligrosa que la enfermedad. A veces el sistema inmune ataca nuestro cuerpo y tenemos las enfermedades autoinmunes que son muchísimas. Busque en la Wikipedia enfermedades autoinmunes y verá la cantidad que hay. Algunas son relativamente suaves otras pueden ser mortales. Algunas se pueden controlar otras no. Aunque gracias a lo que ha sucedido en los últimos meses gracias al estudio exhaustivo del funcionamiento del sistema inmune que ha sido necesario para entender mejor lo que está pasando con la COVID-19 es que hemos logrado vislumbrar la posibilidad de nuevas terapias contra enfermedades autoinmunes que podrían en el corto plazo mejorar en mucho la calidad de vida de muchos pacientes. Dexametasona es un medicamento entonces que puede reducir de manera importante que permite controlar de manera importante el funcionamiento del sistema inmune y gracias a esto es posible de manera importante también reducir el impacto que tiene esta enfermedad en las personas que se encuentran en terapia intensiva. la idea de dexametasona es no atacar al virus sino a suavizar la actividad del sistema inmune en cierto modo remdesivir y dexametasona son complementarios remdesivir bloquea la replicación del virus y dexametasona reduce la reacción excesiva del sistema inmune que es la que produce la inflamación general de los pulmones que los llena de líquido que destruye reduce la actividad de los glóbulos blancos que destruyen a los alveolos pulmonares y eso es lo que le da una mejor oportunidad al paciente de sobrevivir. Entonces tanto un tanto un medicamento como el otro aparecieron publicados en revistas de investigación presentados en revistas de investigación los primeros trabajos preliminares sugerían que en el caso de dexametasona podría ayudar a mejorar las posibilidades de un paciente para sobrevivir a la enfermedad los primeros resultados le digo eran prometedores pero no eran suficientemente sólidos hay un estudio publicado en la misma revista que el estudio anterior que es bastante más completo al igual que en el estudio que le acabo de mencionar aquí el número de pacientes es bajo relativamente en relación al estudio realizado por la organización de las naciones unidas en relación del remdesivir allí fueron decenas de miles de pacientes aquí estamos hablando de 2.104 pacientes nada más sólo que esos pacientes fueron tratados de manera absolutamente pareja excepto porque algunos les dieron dexametasona y a otros no hubo el tiempo las circunstancias para poder hacer controles muy precisos del tratamiento que se le daba a cada uno de estos 2.104 pacientes pues bien bueno 2.104 pacientes recibieron dexametasona 4.321 recibieron tratamiento estándar en el caso de los pacientes que recibieron dexametasona la mortalidad fue del 22.9% la gente que no recibió dexametasona experimentó una mortalidad del 25.7% el artículo es bastante más completo analiza los casos de la enfermedad a distintas etapas usted puede estar en el hospital con COVID-19 intermedio una fiebre fuerte que no cede y otros síntomas pero a lo mejor no necesita oxígeno suplementario o lo necesita de vez en cuando nada más no necesita estar respirando oxígeno continuamente en el caso de pacientes más graves es necesario intubarlos meter un tubo hasta los pulmones y que una máquina haga el trabajo de respirar por ellos esos son los casos desde luego más graves necesitan ventilación mecánica ese es el término que utilizan los médicos para estos casos pues bien gracias a que este estudio se pudo realizar ahora sí con bastante detalle con bastante control para estos más de seis mil pacientes fue posible distinguir el efecto de la dexametasona en pacientes en distintos con distintos niveles de la enfermedad lo que se encontró es que la dexametasona reduce la mortalidad en los primeros veintiocho días que es cuando generalmente la enfermedad se resuelve para bien o para mal la dexametasona reduce la mortalidad de la gente que la recibe si esta si la gente que recibe el medicamento necesita ventilación mecánica o necesita oxígeno continuo podemos clasificar de manera tosca la gravedad de la enfermedad de una persona que ya está hospitalizada pensando en que la gente que tiene dentro de las cuando usted va a parar en hospital es porque la cosa ya requiere de una atención continua profesional usted puede tener la enfermedad y pasarla en casa incluso que es lo que normalmente pasa para la gran mayoría de la gente que no está en situación de riesgo que no es mayor que no tiene hipertensión etcétera usted puede tener la enfermedad ni cuenta será o tiene molestias leves puede tener molestias moderadas una fiebre que no cede dolor de garganta algo de confusión etcétera pero no lo suficiente como para que valga la pena ir al hospital y se quede usted en casa es una categoría de pacientes la otra categoría es la de los que están hospitalizados dentro de esa categoría tiene usted subcategorías la gente hospitalizada que no necesita oxígeno o lo necesita de vez en cuando ese es un nivel un nivel más serio la gente que necesita oxígeno continuo y un tercer nivel el más grave la gente que necesita respiración asistida que necesita ventilación mecánica pues bien la gente que tiene ventilación mecánica o que está está recibiendo oxígeno los dos niveles más graves de COVID-19 conviene tratarlos con dexametasona de acuerdo con los resultados de este estudio porque en esos dos casos la mortalidad disminuye en los primeros 28 días que vuelvo a insistir es el tiempo en el que normalmente se resuelve la enfermedad si para los 28 días una persona sigue viva la probabilidad de que sobreviva empieza a aumentar mucho por eso este término de 28 días entonces dexametasona aumenta un poco la probabilidad de sobrevivir a la enfermedad seria seria que ya necesita oxígeno o muy seria que es cuando se necesita la ventilación mecánica si usted tiene la enfermedad intermedia no sirve de nada ojo la dexametasona es un medicamento que se puede conseguir con facilidad es una sustancia hermana una que tiene un muy mal nombre y con cierta justicia la cortisona probablemente el primer medicamento que pertenece a esta familia de sustancias los corticosteroides que inicialmente funcionan muy bien para controlar procesos inflamatorios pero pueden tener consecuencias muy serias a largo plazo sobre todo si son aplicados de manera descontrolada si no son cuidadosamente supervisados por un médico el problema de la dexametasona es que se puede conseguir en muchos países del mundo sin receta médica no compre dexametasona dele chance a los pacientes más seriamente enfermos de tener acceso al medicamento dexametasona no sirve para personas con síntomas leves si está usted en su casa la dexametasona no le sirve de nada si está usted en el hospital y tiene un caso ligero no le sirve de nada y puede meterlo en problemas la dexametasona reduce la actividad del sistema inmune si usted está en casa con COVID-19 pero su médico no le recomienda ir al hospital es porque su sistema inmune está enfrentando la infección de buena manera lo mismo lo mismo pasa si está usted en el hospital pero no necesita oxígeno de manera continua significa que su sistema inmune está trabajando más o menos bien si toma dexametasona lo que va a hacer es que su sistema inmune deje de funcionar también la dexametasona reduce la actividad del sistema inmune usted solamente quiere hacer eso cuando la actividad es exagerada y eso solo pasa en los casos más graves si usted reduce la actividad del sistema inmune en un caso intermedio lo puede convertir en grave o puede entrar una bacteria oportunista o cualquier otra cosa y entonces iba a tener usted un problema mucho más grave y si no pasa eso y ha tomado la dexametasona de manera descontrolada y la deja de tomar de golpe puede tener problemas de salud muy graves con el paso de los años que incluyen diabetes hipertensión obesidad y un montón de otras cosas si no es un medicamento con el que se deba jugar es de uso delicado y el acapararlo por si me enfermo no sirve de nada hay mucha dexametasona en el mercado déjela para quien la necesita entonces buenas noticias la dexametasona y el remdesivir si funcionan cada uno tiene un efecto suave un efecto positivo suave todavía falta por ver estudios en donde se utilizan los dos medicamentos estudios suficientemente completos y con controles suficientemente buenos como estos dos que le acabo de mencionar estos estudios este y el anterior en el corto plazo seguramente van a generar mucha discusión entre los médicos precisamente para diseñar terapias compuestas que permitan mejorar en mucho las posibilidades de recuperación para pacientes serios terapias que incluyan remdesivir y que incluyan dexametasona eso por un lado y por otro lado pues falta por ver qué pasa con nuevos medicamentos que también los tenemos en mente estamos atentos a las publicaciones en revistas de prestigio y en el momento en el que veamos algo interesante desde luego se lo vamos a traer en este espacio mientras tanto la recomendación de siempre además de pedirle que la lleve con calma los nervios le van a hacer es probable que le hagan mucho más daño en este momento que un caso leve de COVID-19 los nervios pueden producirle hipertensión puede facilitar el desarrollo de enfermedades neurodegenerativas si duran mucho tiempo problemas cardiovasculares problemas sociales no vale la pena además hay buenos motivos para para estar tranquilos vigilantes pero tranquilos siga las recomendaciones de las autoridades de salud y por favor por favor tenga mucho cuidado con las redes sociales sobre todo en estas fechas en que hay elecciones en distintos países y hay mucha tensión política las redes sociales se han convertido en un garrote político y como parte de todo este asunto mucha gente de manera irresponsable está jugando con la información de COVID-19 para pegarle a un contrincante político no caiga en estas manipulaciones quédese con lo que dicen los expertos nosotros seguiremos haciendo nuestro mejor esfuerzo para llevarle los resultados publicados en las revistas arbitradas las revistas en donde realmente se está publicando lo que sabemos con o sin defectos pero lo que realmente sabemos sobre COVID-19 gracias por su atención además de este canal oficial en YouTube tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net las redes sociales de siempre twitter enrique-gannem facebook enrique-gannem sitio oficial recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon el explicador enrique-gannem y en Paypal el explicador patrocinio arroba gmail.com gracias a los cuales sostenemos este espacio finalmente el explicador siempre somos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem gracias Gannem so así arroba gmail.com expresiones y las inter nuestras en fin liste Gracias.